¿Qué es la fiesta de estudiantes? Bueno, sí, antes que nada, buenas tardes Fer y para vos y para todos, sí, como vos lo decís, la fiesta del día de la primavera, también se puede decir el día del estudiante, que va a ser el viernes 20 de septiembre en la plaza Eva Perón, a partir de las 18 horas. Bueno, habrá algunas bandas invitadas, tanto como local, y bueno, una banda más que es Los Caligaris, que ya todos lo vienen sabiendo. Y bueno, esperamos que sea una linda tarde, una linda jornada para todos y que pueda ser una linda fiesta para todos. Bien, sumado, Martín, a lo que es la presencia de Los Caligaris, bueno, también van a haber distintos DJs, están terminando de cerrar algunos DJs que van a llegar, algunos ya se tienen confirmados. Exacto, las dos bandas que tenemos confirmadas son Cuento Viejo, que es una banda local, y Los Caligaris. Estamos tratando de cerrar con algunos DJs que están invitados y algunas bandas locales más. Eso es algo que lo estamos cerrando entre esta semana y la semana que viene. Dentro de lo que ustedes, porque bueno, reuniones que se están llevando a cabo, ¿cómo tienen diagramado? Bueno, los accesos, ¿cómo van a ser el tema de las calles? ¿Se ha hablado algo de eso? ¿Las calles se van a cortar para que pueda ser un acceso más tranquilo para todos? Sí, ahora nosotros tenemos justo una reunión programada con el comisario para diagramar. Seguramente va a ser algo parecido a lo del año pasado, van a estar las cuatro esquinas cerradas, con control, sobre todo para que sea una fiesta sin alcohol, como se hizo el año pasado. Seguramente en lo que es en la General Pass, al lado de la Vélez Árfiel, ahí seguramente será todo el sector de motos, y después en dos esquinas nomás, solamente que los autos puedan pasar, pero no chavas, que no pueda haber autos dando vuelta alrededor de la plaza, ¿me explico, no? Sí, 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 para que, inclusive por el tema de seguridad y todo lo demás. Bueno, se apuesta mucho también al tema de seguridad, indudablemente todo esto, y para que los chicos realmente tengan una fiesta, la puedan disfrutar y que en definitiva se disfrute. Esto, como pasa siempre, se espera que de alguna manera masiva gente de la zona también se llegue, porque la invitación más que todo para nuestra ciudad también es para que la gente de la zona se llegue, para la gran fiesta, digamos, de la primavera, que se instala en Carlos Paz, se puede instalar en Miramar, pero Arroyito también tiene que ir ganándose su espacio. Exacto, de a poquito, yo creo que el año pasado nos fue muy bien, y bueno, y es lo que buscamos este año, y en lo posible que sea de ahora en adelante. Queda todo invitado a la comunidad de Arroyito, y tanto así como de los pueblos vecinos, exacto. Estamos a disposición y esperamos que sea una fiesta inolvidable para todos. Martín, con respecto al tema de que se tratan de cerrar algunas cuestiones, ¿para cuándo crees vos que ya se tendría más o menos, digamos, la cartelera oficial o el afiche, por ahí uno dice el afiche o la programación ya de todos los que van a estar? Indudablemente siempre se juega con que algo puede pasar también sobre la fecha, ¿no? Exacto, sí, todo se va a ir viendo, pero nosotros hay algo que ya tenemos calculado, que a mediados de la semana que viene ya tener todo bien, ya definido, sobre todo porque ahora nos juntamos con lo que es la parte de seguridad, que eso ya lo cerraríamos, y bueno, sería cuestión de terminar con los DJ y las bandas locales. Así que yo calculo que a mediados de la semana que viene seguramente vamos a estar haciendo una nota más, y ya ultimando los detalles. Bien, no puedo dejar ni pasar por alto, preguntarte cómo está el Consejo de la Juventud Municipal. El Consejo de la Juventud está bien, estamos recién empezando a trabajar con los centros de estudiantes, bueno, queremos lograr incorporar algunos puntos verdes en la ciudad, que bueno, sabemos que es muy grande la ciudad y hay pocos, no es algo fácil, pero bueno, queremos empezar a trabajar en eso, y después hay un proyecto más, justo junto con los chicos del IPEM, del IPETAIN, sería hoy, en hacer como un vallado, algo para que los chicos tengan más cuidado a la salida del cole. Bien, bueno Martín, agradecerte esto, después vamos a estar nuevamente en contacto, ya cuando la fecha, bueno, que digo, la fecha no falta tanto, ¿no? Pero ya para ir teniendo también algo más, digamos, más certero de todo lo que va a pasar, si bien es cierto que ya hemos tirado casi todo, ¿no? Va a ser una gran fiesta, el acceso para que toda la gente se llegue, hemos dado el lugar donde va a ser, bueno, y todos los aspectos de seguridad que después seguramente en una próxima nota estaremos ajustando más para que principalmente la gente sepa cómo es esto, ¿no? Y cómo se debe disfrutar de la fiesta. La fiesta es para que la disfruten, no para que la sufran, sabemos decir. Entonces, con todas las apostillas ya de cara a lo que va a ser la fiesta. Agradecerte mucho, como siempre, y sabés que nuestro medio está siempre a la entera disposición. Bueno, muchas gracias a vos, Fer, por la nota, y seguramente que la semana que viene nos vamos a ver. Bueno, yo te voy a estar avisando ya cuando tenga todos los detalles, ya vamos a hacer una nota ya cuando esté todo listo. Así que, bueno, muchas gracias a vos y a toda la audiencia, y bueno, quedan todos invitados a la fiesta de la primavera. Totalmente gracias. Gracias a vos, Fer. Gracias.